Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada Comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados AG, Sociedad de Bolsa, con la cultura Comprometida 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 con la cultura Me quedó el sabor que no habrá regreso ¿Y ahora qué haré con la libertad de ser y no ser? Volar y volar, poder elegir con quién disfrutar El tiempo de amar, amar es morir ¿Y ahora qué haré con la libertad de ser y no ser? Volar y volar, poder elegir con quién disfrutar El tiempo de amar, amar es morir Amar sin tu piel es como vender Es como vender el alma y la vida Perdón, te pido perdón Por todo el amor que siempre me diste Perdón, te pido perdón Fue solo un error así, me dijiste Y yo te miro partir buscando un rincón Para esta locura de ser hasta ayer tu amor Tu mejor canción hoy, hoy una aventura ¿Y ahora qué haré con la libertad de ser y no ser? Volar y volar, poder elegir con quién disfrutar El tiempo de amar, amar es morir ¿Y ahora qué haré con la libertad de ser y no ser? Volar y volar, poder elegir con quién disfrutar El tiempo de amar, amar es morir Amar, amar sin tu piel es como vender Es como vender el alma y la vida No, no... Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino Y en los charcos del camino la experiencia me ha ayudado por Baquiano Y porque ya comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas Por eso me están sobrando los consejos en las cosas del amor Aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo Después de mil amores, ¿qué me van a hablar de amor? Muchas veces el invierno me echó desde la ausencia la soga del recuerdo Y yo siempre me he soltado como un potro, mal domado por maniero Y porque yo que anduve enamorado, rompí como una rosa las cosas del pasado Y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no me expliquen el amor Que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca Y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca Al saber le llaman suerte, yo aprendí viendo trampearme Y hoy tan solo han de coparme cuando banquen con la muerte En el naipe del vivir para ganar primero perdí Yo también entré a jugar confiado en la ceguera del azar Y luego vi que todo era mentir y el capital en manos del más vil No me crees, te ciega el corazón, que fe tenés, no ves que no acertás Que si jugás a cartas de ilusión, son de dolor las cartas que se dan No me envidies y me ves, acertador, pues soy el desengaño Y si ciego así perdés, es que tenés los lindos veinte años El tapete es la esperanza y a pesar de lo aprendido Si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza Suerte loca es conservar una ilusión en tanto penar Yo también entré a jugar confiado en la ceguera del azar Y luego vi que todo era mentir y el capital en manos del más vil No me crees, te ciega el corazón, que fe tenés, no ves que no acertás Que si jugás a cartas de ilusión, son de dolor las cartas que se dan En el naive del vivir, para ganar primero perdí En el naive del vivir, para ganar primero perdí Horacio, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muy contento de estar en tu programa Maestro Margo, maestro, buenas noches, bienvenidos a todos Mirá como te recibo, eh Qué melodía, qué melodía, qué belleza Bueno, pare la música, como dirían Oye, porque esto, ahora le contamos a la gente Qué maravilla esto de Lupiciño, ¿no? Bueno, un espectáculo, este tema tan melódico, tan hermoso Lo trajo Lupiciño, lo trajo Varalis con Marino Claro, el autor era Lupiciño Lupiciño, Rodrigo, un grande Lo trajo Varalis con Marino para llevárselo a Astor, para arreglarlo, a Astor Piazola Aunque, te parezca mentira, fue así Mirá De ahí nació el éxito de Alberto Marino, nuestro querido marinaro Venganza Venganza Este, que en realidad también hubo un tiempo donde la música brasilera era transportada a la Argentina Por ejemplo, te acordás de La Mallilla, que trajeron Villoldo, que después trajeron también Magal Dinoda Exacto, exacto Fue una época feliz de conjunción entre la música brasileña y la nuestra Inclusive hay una partitura donde se aclara este tema de Gardel y de Pera, que los firmaron los dos, que era un tema campero, se llamaba La Criolla, que era traído del folclore brasileño Mirá Y Mores, también incursionó con el bayón tango Es verdad eso Así que, el asunto este, de cantar un poco con música de nuestros queridos amigos brasileños Es cierto No es extraño Me quedó una duda Vos no participaste, digamos, porque lo decís con tanta seguridad Bueno, estabas con Villoldo, ni cuando trajeron eso, para quedarme tranquilo, viste No, sos un poquito posterior, ¿no? Sí, sí, sí Una década posterior Bueno, bueno Y ahora te escuchamos a vos en venganza Con todo el amor y con todo el cariño Bueno, ustedes saben que los esperamos siempre Gracias por estar con nosotros y los escuchamos Gracias a vos, Nulo Gracias Me gustó tanto, tanto cuando me contaron Que la vieron bebiendo y llorando en la mesa de un bar Y que cuando mis viejos amigos por mí preguntaron Un sozoso apagó su voz y no la dejó hablar Me gustó tanto, tanto cuando me contaron Que hasta tuve que hacer un esfuerzo por disimular Se arrepienta y quizás el recuerdo sea su desespero Ella debe de estar bien consciente de lo que causó Ella me hizo pasar tal vergüenza con un compañero Y la vergüenza es la herencia mayor que el viejo me dejó En mi amor Mientras salte la voz en el pecho, no quiero más nada Que clamar a los santos, venganza, venganza, clamar Ella debe rogar cuando las piedras ruedan por la calle Sin tener un rincón en su vida para descansar Ella me hizo pasar tan vergüenza con un compañero Y la vergüenza es la herencia mayor que el viejo me dejó Mientras yo tenga voz en el pecho no quiero más nada Reclamarle a los santos venganza, venganza a clamar Ella debe rogar cuando las piedras ruedan por la calle Sin tener un rincón en su vida para descansar En el globo, extraño bar de la avenida San Juan Donde los dados, las bolas de billar y las piezas del dominó repiquetean incansables Imprevistamente un muchacho se sentó frente al piano de cuerdas esclerosadas Y caja sombría como un féretro Levantando la tapa, sus dedos extrajeron desde adentro del oscuro instrumento La marcha turca de Mozart Al momento, los dados y demás elementos ruidosos quedaron inmóviles y en silencio Adormecidos en sus tapetes Después de la marcha turca, brotó la comparsita Finalmente, una tarantela replicó con alegría Desde las paredes hasta las estanterías con botellas Cuando el callado músico se levantó y se fue Dados y cubiletes retornaron a castigar las mesas con el fervor de todos los días Porque traigo de lejos esta clara vocación de paisajes Y he marchado con un verso de amor en el costado Y una luz de vigilias en la cara Porque juzgo las cosas con la vara musical del poema Y a mi lado discurre la paloma del cercado y el aire canta Su canción preclara Y porque la ciudad me desampara Y es un gajo de rosas mi callado Y alza mis dedos una estrella rara Porque vengo del río y el sembrado Porque camino como si soñara Soy en las calles el recién llegado Esta alta palabra poética corresponde a nuestro invitado Que ahora le vamos a presentar Que les voy a presentar Que tengo la suerte de presentarles Y el placer me refiero a Orlando Punzi Buenas noches, Punzi Muy buenas noches Bienvenido Muchas gracias por estar con nosotros Gracias por invitarme Bueno A Orlando Punzi Tuve la felicidad de conocerlo en la SADE Hace unos años Recitando aquel poema tan lindo que dice usted De los 90 comparado al escalar en la Concagua ¿No es cierto? Pero quiero contarles brevemente Antes de darle la palabra a él Que es nuestro protagonista Decirle de las cosas que es Y es Se diplomó en el 45 de ingeniero militar Más tarde de abogado civil Alcanzó el grado de coronel Y fue profesor de topografía en el colegio militar Profesor de análisis matemático Organizador del nuevo laboratorio químico del ejército Y escalador de la Concagua Sin embargo Y aquí está la vena en la que yo transito César Tiempos con su autoridad dijo Que fundamentalmente era un poeta ¿Qué tal? Imaginaba yo que esas carreras que usted desarrolló Me refiero a la universidad No tenían que ver directamente con lo humanístico ¿Y dónde aparece el poeta? Mire, todos esos títulos yo se los puedo resumir en un soneto Por favor Preguntarán los nietos de mis nietos ¿Quién fue el señor aquel antepasado Coronel, ingeniero y abogado De sables, logaritmos y decretos? ¿Sumaba con Pitágoras catetos Y al par hipotenusas al cuadrado? ¿Tuvo más de doctor que de soldado? ¿O prefirió los números concretos? Yo le digo Custodia en el cercado Donde sembré sin claves ni secretos Amé, señor Y fui también amado Y entre viejos papeles obsoletos Les dejo lo mejor de mi legado Coplas, poemas, décimas, sonetos Maravilloso Está explicado Hombre de Villa Crespo Sí ¿Hasta qué edad vivió en Villa Crespo, Punci? Hasta los 15 años El día que nos mudamos a Villa de Voto En medio del carro que llevaba los muebles Yo lloraba mirando la casa donde nací Que se quedaba cada vez más lejos ¿No? Hasta los 15 años viví en Villa Crespo Y al lado había un conventillo Al que usted le cantó Cada barrio de la ciudad entonces tenía un conventillo característico Conventillo suburbano de Villa Rueda y Dorrego Un encargado gallego y un kurda napolitano Al fondo se dan la mano la rubia y el cabecita En los saltillos Rosita Abajo la curandera Y al frente la madriguera del cambalache semita En la canyengue Babel ancla la greia adventicia Los farrucos de Galicia con el moise de Israel No hay diferencia de piel, idioma, nación o clero Y a la hora del puchero se pasan mutuas revistas El vasco separatista y el ruso talabarte De movida y ababor con dientes de comadreja Cortan el cuero las viejas del húmedo comedor Llevan el nomenclador de panzonas y purretes Distribuyen los membretes Ladrón, Aragán, Fulero Y actualizan el fichero de dimes y de diretes Del saguán a Barlovento sobre la segunda pieza Un tácito cartel reza centro nuclear del chimento Los tres pibes del sargento componen un baby seat Y a las puertas de la suite del baño con sus relevos Pasan dos torvos malevos con fachas de identiquí Más allá de la tinaja y en el tercer escalón Funciona por tradición el simposio de Baraja El quinerero trabaja con ritmo de motocross Y exhibe del gil en pos sin premuras ni recatos El certero matagato del faber número dos El reaje del desván en la pared de Arpillera Puso con letra fulera Academia de Gotán Más lejos al alquitrán dice manicura Y en el sector de las chic y en el sector de las chic Allén de las escaleras al cuarto de las mecheras Lo denominan boutique Viene pisando tachuelas el gato del albañal Y del fondo del parral el sol tira lentejuelas La luz dibuja arandelas en los racimos bordó Traza cintas rococó por las cortinas mohosas Y transforma las baldosas en fichas de dominó Las canillas del convento gotean al dos por cuatro Y anegan el anfiteato del piletón de cemento Descargan al pavimento por un caño circunciso El agua pide permiso por grietas y desniveles Y va metiendo cospeles en las ranuras del piso Arriba las comadronas asoman de sus mangrullos Relojeando los barullos con deleite de filgonas Trituran en sus taenas taonas inocentes y granujas Captan el yo de las pujas riñas broncas a la banda Y fingen en las barandas un alto panel de brujas En pero con la alborada sin mufas y sin desplantes Ya pican los laburantes al yugo de la jornada Va la paciente egringada con el criollo sobrador Y por un mundo mejor Con lluvia, sol o chubasco Sin champarejo, sin asco Músculo, nervio, sudor Conventillo suburbano Mistongómetro porteño Filomiso del ensueño y el amor a contramano Colmena, nudo gordiano de cien insólitas vidas Club de las patrias perdidas Reópolis nacional Y auténtica sucursal de las Naciones Unidas Qué maravilla Qué síntesis perfecta de lo que era el conventillo Y cómo lo vivió usted evidentemente Pero ahí vivía el turquito, el francesito que jugaban conmigo a las bolitas Sí que eran las Naciones Unidas Y sabe otra cosa que me ha llamado poderosamente la atención en su poesía Que usted se mueve con comodidad Cómo decir, transcurre con igual Sapiencia Y cómo decir, comodidad Reitero, es el mejor modo que se me ocurre decirlo Tanto la poesía lírica como la lunfarda La lunfarda y la épica histórica Sí Oh, pero yo tengo los grandes premios Perdón en la modestia Por Dios Dígalo Dígalo Tengo un libro de historia que tiene un premio nacional De poesía lírica tengo el premio de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires Que me representa un subsidio vitalicio Y bueno Y de poesía lunfarda tengo cinco libros Todos los cuales han tenido alguna consideración E incluso descripciones, no solamente poesía Pues yo tengo un libro sobre la Argentina en la época de Gardel Que es sensacional Y yo hice un estudio histórico de la Argentina Desde Rosas hasta los primeros años del siglo pasado Donde está Gardel inserto, ¿no es cierto? Porque Gardel llegó acá por el ochenta y tanto y murió en el treinta y cinco Y es un momento de gran transformación de la República Argentina Por la enorme llegada de inmigrantes Realmente Y la aborda desde todo ángulo entonces Pero claro Por ejemplo Así como yo me quejo de los poetas porteños Que no escriben a su barrio Y que si los barrios nuestros se conocen más por las letras de tango Que por lo que ellos escriben También digo que los poetas argentinos tienen una deuda No escriben nada sobre poemas históricos Se da cuenta Por ejemplo ahora El asunto de las Malvinas Que podemos aprovechar para rendirle un merece Por favor Los soldados de las Malvinas Sí señor Hay una expresión que se llama el último relevo ¿Y qué es? Cuando fue el estallido de uno de los grandes volcanes italianos Tapó toda una ciudad Murieron todos adentro Cuando se excavó eso se encontró que los soldados de guardia no se habían movido cuando venía la lava Porque estaban esperando el último relevo para ir a Roma Y los soldados muertos nuestros en las Malvinas están esperando el último relevo Es decir que vuelvan a la patria que será cuando las Malvinas sean argentinas ¿Se da cuenta? Eso por eso se llama el último relevo Miren lo voy a leer sin lente Muy bien maravilla Demuro de envidia le aclaro Pero léalo nomás Están allí tallados en la roca por el recio buril de la tormenta Con un poncho de nieve cenicienta y un jadeo de escarchas en la boca Sobre las crestas del paisaje ciego detrás de los helados panoramas Danzan entre relámpagos y llamas los monjes demoníacos del fuego Están allí clavados en la cita con los místicos dioses y redentos La borrasca les da su rompeviento La cruz del sur les sirve de garita Deflagan en el aire como teas Flores de horror, luciérnagas impuras Y les lamen las rojas mordeduras Los lebreles de sal de las mareas Contra los vidrios del turbal inerte Y en conjunción del ávaro y espada Están allí la piel descascarada De cuarto vigilante con la muerte El agua cenital de los riscales Espuma bajamar Onda reflujo Multiplica su trágico dibujo de cósmicos meriles ancestrales Están allí marcados en la frente por el duro vector de la pelea Mientras la rosa del amor florea tal un guijarro más en la rompiente Un holocausto de clarines puebla los ecos de las viejas generalas Y abatan entre líquenes sus alas los arcángeles negros de la niebla Están allí flanqueados por el genio del rayo la pasión los vendavales Plantados como tótemes astrales en el mítico fondo del milenio Tras un cielo de láminas, historias, perfil contra perfil, peña por peña El sol de medianoche les diseña su pátina de musgos y de gloria Están allí, ya nada los arredra Brumas, alarmas, elevaciones, miedos Oxidada la costra de los dedos Las raíces hundidas en la piedra Y al mandato final del hombre nuevo El alto mar preñado de futuro Grita con un dramático Sí, juro, la consigna del último relevo ¿Alguien escribe cosas así? Maravilla Yo tengo guardados como reliquia algunos libros donde aprendí a leer cuando era pibe en la escuela primaria Pero los libros de lectura estaban llenos de cosas de la historia de la patria y de la geografía de la patria Entonces uno mientras aprendía a leer, aprendía la historia Por eso yo me quejo de los escritores argentinos Porque no escriben nada sobre historia Mi barrio, pero yo venía a mi barrio Era el barrio de quintas y casuchas de lata Con sus pibes descalzos y su viejo almacén Una esquina con guapos de langue y alpargata Y un silencio rayado por el pito del tren Las tardes padecían detrás del cementerio Por sendas de eucaliptus y de piedras en cruz E instalaban un hondo poema de misterio Los puntos suspensivos de los bichos de luz Después el subterráneo llegó metiendo ruido La fábrica taparon los baldíos de sol Y empezó la agonía del suburbio querido La noche que apagaron el último farol Ayer, en el verano profundo de las plazas La lima de los grillos roía la quietud El viento clausuraba las puertas de las casas Y el barrio se dormía bajo la cruz del sur Callaron sus pregones los gringos verduleros El turco mercachifla y el tano pescador Con la gente del centro llegaron los boleros Y empezaron las pibas a llorar por amor Los años en el ancho zanjón de las cortadas Hundieron para siempre los barcos de papel Y fue la más oscura de las muertes calladas El día que empedraron la calle Villaruel Al tigre mal donado lo domaron en cuero Debajo de una loza de asfalto y hormigón El olor de la nafta profanó los potreros Y el hollín de la quema fue bajando el telón Era barrio de quintas y casuchas de lata Con sus pibes descalzos y su viejo almacén O una esquina con guapos de lengua y alpargata Y un silencio rayado por el pito del tren Maravilla Bueno, Punzi, todo lo contrario, por Dios Usted era nuestro invitado Y de verdad nos hizo pasar un momento magnífico Que quisiéramos estirar por todo el tiempo Pero no tenemos tiempo, paradójicamente Le agradecemos profundamente que haya venido Y si usted es gustoso lo volveremos a invitar Porque es una fiesta estar con usted Claro, porque usted me ha dejado con muchas cosas por decir Bueno, muy bien, será nuevamente invitado Muchas gracias por estar con nosotros No, por favor, gracias a usted Bien, esta noche ha llegado a su fin Y terminamos como empezamos Con Taconeando aquí Le queremos dejar la música Las palabras que la hubieron, por cierto Y bellas Y los esperamos la próxima semana Aquí mismo Por el tango ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!